Hola, soy Chepe Carlos de ALSLE. Bienvenido de nuevo a nuestro curso máximo de web server y SP y montón de cosas chivas con internet. En este caso vamos a hacer algo muy especial, poner una IP estática en un circuito. Tal vez en un circuito como esto, y que es tener una página web, y te cae mal que se cambie la IP cada vez. Probaste también MNS, y no sabes, link en la descripción, pero no te sirve. Tú querés empezar que sea formal, le vas a poner un nombre especial, vas a hacer cosas chivas, pero necesitas que él tenga una IP. ¿Para qué vamos a poner una IP estática? ¿Para qué sirve eso? Muy simple, es un nombre específico, o un lugar específico dentro de tu red, donde siempre va a conectarse ese SP. Eso te va a servir para proyectos más reales, y hacer cosas más geniales. Te recomiendo que veas el video, porque te va a ayudar un montón. Soy Chepe Carlos, donde vamos a ver un montón de videos geniales de SP. Esta es una serie, por lo cual te recomiendo que veas los anteriores, para que puedas entender qué estamos haciendo. Va a estar link en la descripción, y también ahí arriba anotaciones. Por ahí. Lo que vamos a ver hoy, específicamente, es cómo activar la IP estática. Que va a ser un poquito diferente a lo que estábamos viendo anteriormente. Lo que vamos a hacer específicamente hoy, es cómo poner la IP estática. Para que sea más fácil, puede atacarlo. Esto servirá tanto para el SP 8266, como para el SP 32. Porque no importa cuál tenga, vamos a excluirlo para ambos. Vamos a explicar un poquito de redes, yo sé, tampoco me gustan mucho las redes. Me gusta más programar, pero es necesario aprender un poco de cosas. Lo primero que vamos a hacer es averiguar cuáles son las IPs que están disponibles. Y si van a hacer esto, por favor configuren su router para que la IP que van a asignar no se la asigne a nadie por... 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 ¡Joder! Por efecto nos da una dirección con DHCP. DHCP significa que te da una dirección temporal mediante que está conectado. A solo que te vayas de esa red, te la vuelve a usar con alguien más. No podemos usar eso con Arduino porque cae mal, tiene que que el SP se cambie de IP. Vamos a hacerlo, nosotros es una IP estática. Vamos a decirle, no queremos tu IP, yo quiero que sea esta. Vamos a pedir la router una IP estática, por lo cual te vamos a ver quién es el router. Tenemos que averiguar quién es él y quién somos nosotros y cuál es la disponible. La IP cambia independiente de la red, por lo cual no les puedo dar un número exacto, pero sí les puedo enseñar cómo obtenerla. En Linux y en Windows se lo voy a mostrar ahorita porque lo pueden hacer. La cagué Juan, dije Windows. Una semana después. Para Windows lo que vamos a hacer es, aquí abajo en el menú, le damos CMD y nos va a ver la terminal o la consola, la haremos ahí. Y en esta consola lo que vamos a hacer es escribir el comando siguiente. Le damos IP config y nos va a dar la misma información que nos va en Linux. Y podemos ver que tenemos también la dirección IP que tiene este Windows. Podemos ver también la red donde se encuentra y la determinada enlace. Te voy a mostrar la información acá y la misma información que también veremos en Linux a continuación. Para obtener la IP en Linux lo que vamos a poner es poner, no, vamos a poner if config. Le damos enter y nos va la información. Aquí tengo yo dos adaptadores de red en las cuales yo estoy usando a internet. Una es la interna y otra es la de Wi-Fi. El adaptador de red se puede llamar diferente, tiene más adaptadores de red, puede ser diferentes IPs. Porque cada IP es una diferente para cada adaptador. Aquí pueden ver que dice intranet red, ahí está. Y yo tengo este número que es la 192.168.50.169. Esa es la IP que mi máquina esta tiene. Les voy a mostrar mi otra máquina. La IP de acá, de esta máquina, es la 192.168.50.13. Si ven, muchos de los números se parecen. El último número que cambia es el último también con la máquina de Windows. Por lo cual podemos saber que esa es la red en la cual nos encontramos. El router, por efecto, siempre está en la IP número 1. Si no, sería 192.168.50.1. Y esa hay que recordarse, anotarla para un lado para usarla. Vamos a asignar una IP al azar. En este caso, yo cobre una que yo quiera utilizar. Y le tendré configurada en el router que no la use. Lo que podemos hacer también, si sabemos que nadie la va a usar, podemos usar una de las últimas IP que están disponibles. También sería bueno tener la máscara. Aquí en la par, dice también cuál máscara estamos usando. Dice ahí más. Y dice aquí la 255.255.0. Si no, esa podemos usar también para poder trabajar. Lo malo de usar un IP estático, tenemos que confirmar que eso sirve para esa red. Por lo cual no podemos usar el multi-WiFi, que a mí me gusta específicamente. Porque vamos a tener que hacerlo Wi-Fi normal, y después utilizarlo para poner esa IP estática que sea la única. Por lo cual, vamos a tener que desactualizar el código que hemos trabajado para hacerlo de Wi-Fi simple. Que personalmente no me gusta mucho, pero ni modo. Siempre voy a guardar mi contraseña en otro archivo, como les mostramos en videos anteriores, porque sea más ordenado. Y aquí transforma cómo se conecta. Luego pone la línea de descripción. Y la manera más normal. Ahora que estamos conectados con la red normal por defecto, o por estas líneas normal, normal por defecto, lo que vamos a hacer es decir al SP cuál IP queremos obtener y que nos asigne. Recuerden, para que sea mejor esto, configuren en su router o su aparato de internet, que ese IP solo se la den al SP, ¿verdad? Porque no se la pueden dar a alguien más si tienen un problema ahí interno. Como dijimos, yo tengo la 191, 169, y voy a coger una al azar para ponerse la LSP. En mi caso le puse la LSP, la 69, nice, para que tenga él, ¿verdad? El gateway es la IP del router o el servidor que tenemos de la red web. Podemos saber que él es la número 1, por lo que voy a poner 1. Las IP se le separan por comas, porque aquí pueden ver que la IP del SP le he llamado IP local, y es la 69. El gateway es el router o la red donde estamos, y la subnet es la máscara que estamos usando. Incluso puse más la máscara. Ya me di cuenta, la 255 aquí. Ah, sí. Esta es 255, aquí va a 255. Ahí está. Salvo esto. Ahí está. Ahora, con esa información, en este tab vamos a inicializar la información antes de empezar a hostear la Internet. Le vamos a decir wifi.config o configurar el wifi con la IP que decimos, con la red que queremos, y con la subnet que tenemos. Si llega a fallar algo, vamos a poner un mensaje para saber que falló. Sería bueno también poner un led externo para saber si ha fallado. Podemos ir a verificarlo, ¿verdad? Y sería bueno también depurar la información, porque poner un poquito más de mensaje de depuración que nos diga cuál IP tiene, cuál máscara tiene, y cuál máscara tiene el IP, y otra cosa de información extra por ahí. Y eso es todo. Probemos el código ahorita con el SP82 y con el 32, como ven acá. Voy a probar primero con el SP32 y después vamos a hacer la prueba con el SP826. de antemano, gracias a Ramos por la donación de un café. Los que quieren donar un café digital, hay un link en la descripción, porque nos pueden mandar por Paypal o otro sistema de pago. Así nos permiten hacer más videos como este y hacer más cosas. Antemano, gracias a los compañeros que están donando y nos están apoyando para que estemos haciendo más videos así de específicos y avanzados. Ya subió el código, podemos abrir la comunicación serial para ver la información y recuerden que sabemos la IP, es la 69. Solo voy a confirmar que en la comunicación serial me diga que es la 69. Ahí está la información, esperemos, se conectó y la IP en efecto es la 69. ¿Cómo soy adivino verdad? Nosotros ya configuramos esa IP para que la utilicen. Voy a copiar ahorita la IP y como yo sé que siempre es 69, incluso la puedo poner en mis marcadores y automáticamente siempre que yo entro a mi navegador sé que entré a configurar el SP. Ahorita puedo configurarlo y tocar el botón para cambiar el estado del LED. Y si vemos el LED, también puedo cambiar ahí, a par y encendido. Es lo genial de usar una IP estática que siempre es el mismo valor y ustedes lo pueden trabajar. Aquí pueden ver la página web también que está. Hagamos la misma prueba y subamos este código al SP32 para que estemos seguros que todo está bien. No, error. SP8266. Ya subió el código, puedo abrir la comunicación serial y ¿qué IP va a tener? Es 69. Recuerden, si tuviera los dos SP conectados al mismo tiempo, hubiera problemas porque tenemos una misma IP. Sería bueno que configurara diferente IP para cada uno, ¿verdad? Voy a entrar en la página web que la IP, como es la misma, la puedo entrar aquí perfectamente y ahí está. Funciona. Puedo apagar, encender y si vemos en llegar el circuito, también apago y enciendo. Si este video le gustó, recuerden darle a Me Gusta, compártelo con sus amigos porque vamos a sacar más cosas geniales e interesantes de robótica, Arduino y otras cosas geniales. En el siguiente video haremos lo que todos han esperado, hacer esto sexy, porque sí, esta página se ve horrible y le vamos a poner CCS, un poquito mejores cosas y vamos a encontrar un montón de LED. Vean el siguiente video que posiblemente si mi editor no se queja conmigo y me demanda, va a estar la próxima semana. ¿Qué? Bro, ¿qué estás hablando? Soy Chepe Carlos de ALSLM, nos vemos en el próximo video. Adiós, mandenme un café, adiós. Suscríbanse, ahí está el botón.